Y este es un supuesto del libro de cómo la aportación permanente de carga, mucho más allá de lo que es capaz de soportar el ecosistema, hace que el ecosistema colapse. No es posible que por miedo a la aplicación de la ley se esté dando cobertura a unos pocos ilegales que ensucian, que emborronan. No cabe disimular. Ya está bien de mirar para otro lado. En la Ley de Protección del Banco Menor hay una atribución específica de muchas de estas competencias de vigilancia y sanción al Gobierno regional y, por tanto, hemos echado en falta el culminar esa tarea. Es muy frustrante trabajar intensamente y que no sea visible el resultado porque en la última etapa parece que no ha ocurrido nada, con lo cual se diluye todo el esfuerzo anterior. Confío en que el Gobierno regional cambie de actitud. Gracias. 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 Gracias.